Hoy en Cable Noticias, esta mañana el gobernador del Estado, el presidente del IFAI y autoridades del IMIPE inauguraron la jornada de las comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia. Se llevarán a cabo 11 comisiones especializadas. La Secretaría de Educación en el Estado vigilará que durante este proceso electoral no se utilicen planteles educativos para proselitismo o propaganda electoral de los candidatos. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que a partir de la próxima semana elementos de la Policía Morelos implementarán rondines y retenes en las inmediaciones de la UAM. Busos de Guerrero y Morelos realizan la búsqueda de una persona en el mar de Morelos que la tarde noche del pasado martes cayó al lago de Tequesquitengo. Especialistas del Instituto de Geología de la UNAM apoyan a las autoridades estatales y municipales luego de que por el sismo del año pasado en varios municipios se detectaron grietas y fisuras. Por supuesto, diariamente le recordamos esta línea que tenemos abierta para todos ustedes a través de WhatsApp en donde puede hacernos llegar todas sus denuncias, sus quejas, comentarios, opiniones, lo que usted quiera al 777-116-1119. Y con esto arrancamos con la información. En materia de protección civil, hoy autoridades de este ramo dieron a conocer que se han detectado más de 40 grietas detectadas aquí en el territorio morelense. Este año las direcciones de protección civil municipales de Morelos no sólo deberán estar atentas durante la temporada de lluvias a los desbordamientos de ríos, de barrancas, cuerpos de agua, sino que también deben vigilar los sitios de riesgo geológico que surgieron a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado. Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, quien detalló que el Instituto Nacional de Geología de la UNAM detectó por lo menos 40 puntos como grietas y fisuras que podrían generar deslizamientos de tierra. En Ocuituco, por ejemplo, la grieta se encuentra en el Cerro de Santa Bárbara. En comunidades de Tepoztlán y Tlayacapa también podría haber afectaciones en los riscos. Sin precisar una cifra exacta, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, quien es coordinador de protección civil, refirió que tienen identificadas varias familias que viven en estos sitios de riesgos geológicos, los cuales se desconoce aún la profundidad de las mismas. Pero tenemos un tema en especial que nos preocupa, que es el tema de la aparición de sitios de riesgo geológico después del sismo, que con las lluvias pueden provocar afectaciones a la población. Sí, tenemos identificadas personas en riesgo, sobre todo en los sitios de riesgo geológico, en Totolapan, en Tetela del Volcán, en Tepoztlán, y ahí es donde tenemos ahorita que ser muy enfáticos para que estas acciones preventivas se lleven a cabo de la mejor manera. Tenemos contabilizadas aproximadamente, no tengo un número exacto, deben ser un poco más de 40 en varios municipios, pero lo que nos preocupan son las zonas de los altos de Morelos, ya que ahí es donde también llueve mucho, y ya tenemos reconocidos como sitios de riesgo para laderas inestables. ¿También en el piso, en el suelo? Son tres tipos de accidentes geológicos, son gretas en algunos cerros, son zona de riscos, como en Tlayacapa y en Tepoztlán, que están frágiles, y algunas pocas fisuras o gretas en la zona sur, y en Cuernavaca también tenemos un sitio de riesgo geológico, en San Antón. Fue posterior al sismo. La representante del Instituto de Geología de la UNAM explicó que ellos registraron que en los municipios de Tetela del Volcán, en Tepoztlán, en Yautepec, Jutepec, también en los municipios de Temisco, Xochitepec, Totolapa, Nocuituco, Cuernavaca, Huitzilac y Jojutla tienen laderas inestables. La infraestructura más vulnerable es la inestabilidad en los cerros, que provoca en su mayoría afectaciones a las vías de comunicación. Esto se dio a conocer previo a una reunión de trabajo que sostuvo la Coordinación Estatal de Protección Civil con titulares de las citadas instancias municipales, a quienes se les solicitó llevar a cabo las acciones de remediación pertinentes que eviten precisamente este tipo de deslizamientos. La idea es de que esta temporada de lluvias, ustedes ya vieron que ya pasaron la media de lluvias para este tiempo. Entonces, a raíz de esto, uno de los fenómenos que más se desencadenan con las lluvias son precisamente los deslizamientos, pero también tenemos inundaciones, avenidas torrenciales, tormentas eléctricas, granizadas, número de accidentes que se incrementan. Tenemos que hacer primero un análisis de vías puestas, identificar las amenazas y la vulnerabilidad que hay en nuestro municipio. Y una vez que ya tenemos identificados estos fenómenos, vamos a tener que hacer la reducción de este tipo de amenazas a través de prácticamente obras de mitigación, si es que está a nuestro alcance, o hacer cuestiones de prevención. Entonces, en el otro sentido, siguiendo este marco de la cuestión de riesgos, vamos a tener que tener un manejo de la emergencia adecuado. Y en otros temas, la mañana de este jueves, buzos provenientes del estado de Guerrero arribaron al municipio de Jojutla para sumarse a las acciones de búsqueda de una persona que cayó al mar de Morelos, a Tequesquitengo, la noche del pasado 1 de mayo. Y así lo dio a conocer el coordinador de protección civil de la entidad, Javier Bermúdez Alarcón, informó que, dado la extensión del área de búsqueda, pues se solicitó la colaboración de estos elementos del vecino estado de Guerrero para poder ubicar el cuerpo de esta persona de 50 años de edad. Bermúdez Alarcón indicó que son varios los factores que anualmente provocan este tipo de accidentes, entre los que destacan mareos, desvanecimientos por intoxicación de humo de las propias lanchas, así como no portar el chaleco, salvavidas que se recomienda usar, y también el ingerir bebidas embriagantes. La recomendación de la autoridad es, pues, destacar estas recomendaciones que la capitanía del puerto efectúa previo a la introducción del también conocido mar de Morelos. Lamentablemente, a pesar de las labores de los elementos de rescate, cerca de las 4 de la tarde, poquito antes de las 4 de la tarde, cerca de la capitanía del puerto, el cuerpo fue encontrado ya sin vida, el de esta persona de aproximadamente 50 años de edad. Tenemos conocimiento de una persona que cayó en una lancha en el centro del lago Texquitengo de 50 años, el señor Vicente Mayor, que viene de la Ciudad de México y es el que estamos buscando. ¿Es el estado de bebé? No, sí tenemos, pero desafortunadamente él cayó en el centro del lago Texquitengo y el área es muy grande, entonces sí necesitamos mayor apoyo. Bueno, el día de hoy se cumplen 24 horas de búsqueda, el día de hoy ya vamos a contar con más apoyo por parte del apoyo que nos está dando Cruz Roja y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero, ya que el área en donde se encuentra la persona es muy grande y sí necesitamos entrar con varias personas con equipo de buceo para que entren en parejas y puedan localizar el cuerpo. Y en materia de protección civil, la Dirección Municipal de Protección Civil de Jutepec ha identificado hasta 500 familias que viven en zonas de riesgo de inundación o también de deslizamiento de laderas de tierras en varias colonias de esta localidad. El titular del área, Adrián Estraba, informó que la semana entrante comenzará a realizar la notificación de las personas para poder realizar la evacuación, señaló que se hicieron ya los trabajos de limpieza de las barrancas para con ello garantizar que no haya taponamientos, desbordamientos, también inundaciones en zonas como Las Fuentes, Barranca de los Marranos, Progreso, Analco, Gachupina, entre otras. Dentro de las colonias registradas precisamente como zonas de riesgo se encuentran Jardín Juárez, Cerro de la Corona, Río Apatlaco, Esmeralda, Joya del Agua, El Ejido, entre algunas otras. Se realizan los trabajos que se realizan cada año, que es limpieza de barrancas y de canales en conjunto con el área de barrancas del municipio, lógicamente para que tengamos una mayor circulación del agua y no se nos acumule, no tengamos ahí alguna inundación. Ya se va a iniciar la campaña de notificación para todas esas casas y se está poniendo especial cuidado junto con el peces del estado que nos manda el geólogo para checar cómo están. Tenemos un aproximado de unas 500 familias. Y en los municipios, pero en materia de fiscalización de auditorías, de revisión de la aplicación de los recursos, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, José Vicente Loredo Méndez, informó que ya iniciaron las auditorías precisamente a los municipios y también a los órganos autónomos correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, advirtió que van a aplicar multas económicas y altas multas económicas a los funcionarios que nieguen información. En entrevista, señaló que tras la aprobación de la nueva ley de fiscalización y revisión de cuentas, se dio celeridad a los procesos de revisión, por lo que este 1 de mayo presentó un informe al Congreso para señalar ya el inicio de estas auditorías. Reconoció que es la primera vez que se cumple en tiempo la aplicación de las revisiones de esta fiscalización, por lo que casi la totalidad de los municipios y además de los órganos solicitaron una prórroga para presentar la información a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. No obstante, sí advirtió que aquellos funcionarios como alcaldes, como tesoreros municipales que nieguen información recibirán multas cuantiosas, las cuales incluso son personales, son particulares y no en contra de la institución. La información se hace al municipio como ente. Si algún alcalde tiene que salir, pues el municipio sigue y la información la brindan los órganos técnicos. Es muy común, yo creo, en la mayor parte de los casos de que no cambia el equipo porque es el mismo equipo el que sale. Entonces no hemos tenido problemas en los requerimientos. Por lo regular, al que hacemos los requerimientos es para el alcalde, pero quien ejecuta son los tesoreros. Por no entrega de una cuenta pública anual, está pesada, son alrededor de 100 mil pesos. Pero los municipios no solo están siendo auditados, sino también sus alcaldes están siendo investigados. Al menos así lo confirmó hoy el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, quien señaló que tanto la Fiscalía General de la Entidad como la Procuraduría General de la República, la PGR, llevan a cabo investigaciones en contra de 11 alcaldes de la entidad por presuntos vínculos con la delincuencia. Hay que recordar que en días pasados el delegado de la PGR en Morelos, Adonay Carreón Estrada, afirmó que en la dependencia a su cargo no se llevan a cabo investigaciones en contra de los alcaldes morelenses que fueron vinculados con grupos criminales en una publicación de circulación nacional señalando que han recibido recursos de alguna célula delictiva. Pese a esto, hoy el encargado de la política interna reconoció que desde que se reveló esta supuesta relación de 11 alcaldes de la entidad con el crimen, iniciaron las investigaciones en la Fiscalía y en la propia PGR, pues dijo podría tratarse del delito de delincuencia organizada. Ah, por supuesto, hay una investigación en curso. Hay una investigación en curso que sigue dándose, que sigue puesta en marcha y que serán las propias instituciones de procuración de justicia las que se llevarán el tema en los términos y las conclusiones que determinen. Lleva la Fiscalía del Estado y la PGR en conjunto porque puede tratarse también de temas de delincuencia organizada. Son las propias instituciones de procuración de justicia. Y en otros temas, las autoridades del municipio de Cuernavaca han informado que más de una decena de establecimientos han sido ya clausurados por diferentes irregularidades. En lo que va del año se han clausurado 16 establecimientos nocturnos en la capital morelense, así lo señaló el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, Juan Diego Pons Díaz de León. Indicó que estos 14 de estos 16 establecimientos, 14 han sido ya reabiertos tras cumplir con los diferentes requisitos. Refirió que en el caso específico del bar La Metiche, ubicado en Plaza Marina, continúan en investigación tras la balacera registrada el fin de semana pasado y advirtió que este establecimiento se encuentra clausurado toda vez que, pese a que no tiene permiso de contar con música en vivo, también aunado al que no se respetó el horario establecido que tenía para poder funcionar. Juan Diego Pons aseveró que el director de Gobernación retomará los recorridos de inspección en los diferentes establecimientos. Iremos trabajando en la revisión de los lugares, el bar en sí, donde se suscitó la riña, ese está clausurado, está clausurado porque está funcionando fuera de sus horas permitidas y además tenían música en vivo, que no tienen el permiso para eso y así se va a hacer la revisión de todos los lugares. La mayoría de ellos no tienen permiso para abrir más tarde de las 2 de la mañana. Bueno, más o menos de este año han sido como 15 clausuras totales, tanto por excederse de sus horarios como también por no tener completa la documentación para que ellos puedan funcionar. El área de Gendarmería y Proximidad Social de la Policía Federal participó esta mañana en un conversatorio que se realizó en la Máxima Casa de Estudios, en la cual participaron estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Coautla, en donde se informaron sobre las acciones que se tienen que hacer mediante el programa contra la trata de personas de la Policía Federal. En este acto, el encargado de la Policía Federal, Miguel Ángel Montiel, explicó que a nivel mundial este delito de trata de personas se posiciona en el lugar número 3, solo por debajo de delitos como tráfico de armas y de droga, mientras que en México ocupa el segundo sitio. La trata de personas constituye un delito especialmente grave. En la actualidad es interpretada como una de las peores formas de explotación. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos que las autoridades internacionales perciben, solo después del tráfico de armas y de drogas. Pero en el caso de México ocupa el segundo lugar. En ese sentido, la Policía Federal, a través de la decisión de Gendarmería, ha implementado el programa nacional para prevenir la trata de personas. Y en otros temas, la alerta de violencia de género es un tema prioritario para el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, al menos así lo aseguró su titular, Flor de Cireleón, quien a 15 días de haber asumido el cargo, afirmó que se trabaja para poder garantizar que los ocho municipios en los cuales se decretó esta alerta se pueda dar respuesta y consolidar políticas públicas para finalmente erradicar la violencia de género. La nueva directora reconoció que anteriormente este instituto no se enfocaba en solo dar respuesta a programas federales, situación que se modificará toda vez que ahora sí será prioritario que la vida libre de violencia e igualdad pueda consolidarse a favor de las mujeres. Explicó que desafortunadamente los municipios tenían carencias y solo por ello las actividades correspondientes a esta alerta ordenadas por la CEGOV a través de la CONAVIM finalmente no se han cumplimentado en su totalidad. Los municipios tenían serias carencias, cumplían quizás con el papel nada más, pero lo que necesitamos ahora desde mi formación como sociedad civil y ahora en el instituto es generar todas las condiciones para que más allá de un papel las mujeres en su vida cotidiana de manera tangible puedan saber que en los municipios hay centros de atención para las mujeres. Yo lo que te puedo decir es que lo que estoy revisando del instituto de las mujeres es que no está ese trabajo como tal, necesitamos fortalecerlos, necesitamos dar resultados. Si existieran pues en estos municipios la realidad sería diferente para las mujeres, pero hay una gran ausencia de un programa o un plan de trabajo que desde el instituto asegure que hay políticas de igualdad, políticas de transversalidad y de vida libre de violencia. Es así como encuentro el instituto y estamos pues reorientando, fortaleciendo para que en estos meses haya claridad de hacia dónde tiene que ir este instituto. Jesús Gerardo López Ibarra, desapareció en el municipio de Torreón, Coahuila, el 7 de mayo de 2010. Tadeo Arón Ríos Marentes, desapareció en la colonia El Tejito, municipio de Torreón, Coahuila, el 4 de abril de 2010. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. En Diario de Morelos te invitamos a que nos acompañes al proceso electoral 2018. Te traemos la información más útil, veraz y oportuna para que tomes la mejor decisión. ¡Alaro! ¡Fuerza, ya lo que lo ponemos! ¡Estamos listos! Extreme Zone Racing Shop, ahora en Cuernavaca, todo para tu moto. Accesorios, aditivos y motos multimarca. La mayor variedad en el estado y los mejores precios. Aceptamos tarjetas de crédito. Búscanos en redes sociales. Llama, 404-1723. Extreme Zone Racing Shop, ya estamos en Cuernavaca. Te invitamos a presenciar el partido de fútbol que se llevará a cabo este domingo 13 de mayo a las 12 del día en el Estadio General Emiliano Zapata. Disputándose el partido Bicampeones Selección Zapata contra Bicampeones Pumas. Estarán figuras como el Piquín Fonseca, Marco Antonio el Picolín Palacios, Leandro Augusto, José Luis el Parejita López, Gerardo, el Jerry Galindo y muchas estrellas más. Ven y apoya a tu equipo favorito. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. En Morelos, 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por fumadores, fogatas mal apagadas, actividades agrícolas y por invasores que buscan adueñarse de zonas protegidas. Hashtag Tú Vigilas. Reporta al 01800 Incendio o al 911 Secretaría de Desarrollo Sustentable. Gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra en el estudio Javier Pineda. Javier, bienvenido. Bien, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la bienvenida y espero que todo esté muy bien para ti. Perfecto. Javier, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy estuvo en Morelos Andrés Manuel López Obrador y vamos a hablar no de su visita, sino vamos a hablar de la luna de miel que esta semana se rompió, se terminó con los empresarios de México. Él había venido manteniendo un discurso de amor y paz con todos los sectores de la sociedad, incluso con los empresarios. Sin embargo, bueno, desde hace algunas semanas ha iniciado ya un distanciamiento, un enfriamiento en la relación, desde que empezó a tocar el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las reacciones que generó en varios empresarios, entre ellos, pues el más importante de México, Carlos Slim. En esta semana acusó a varios empresarios de estar atrás de una presunta reunión con Ricardo Anaya para apoyarlo y bueno, los ha acusado de apoyar a otros candidatos que dicen que no quieren el cambio para México. Esto desde luego ha generado una serie de reacciones, los ha acusado, los ha señalado, les ha dicho rapaces y esto generó pues una reacción inmediata por parte de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de los empresarios más importantes que están reunidos allí. Y bueno, este distanciamiento le debe quizás inquietar porque va muy bien, va muy adelante en todas las preferencias, pero había mantenido un discurso muy relajado con todos los sectores y ya empezó a hacer declaraciones como las hizo en elecciones pasadas, en 2006, en 2012 y ahora cuando veíamos, está manteniendo la calma, la tranquilidad, está concitando todas las voluntades, incluso de muchos empresarios, hoy pues se pelea, se enfrenta ya abiertamente con este sector importante de la sociedad que genera muchísimos empleos, que genera, pues aporta al Producto Interno Bruto, que genera riqueza y bueno, no sé si esto tendrá repercusiones en el final ya de la campaña y en la jornada electoral, porque yo creo que pensamos, yo pensé y varios pensamos que López Obrador había aprendido de las elecciones anteriores, de las campañas anteriores y que en esta ocasión llevaría un discurso más acorde, más tranquilo con todos y ya empezamos a ver que como que de repente ya se empezó a desesperar, ya se empezó a enojar y el pleito de esta semana inicia porque él acusa que un grupo de cinco empresarios se reúne con Ricardo Anaya para apoyarlo, ¿no? Y para hacer un complot en contra de él. Así es que, pues no le veo cosas positivas a esto que ha generado este enfrentamiento. Javier, ¿qué tanto crees, en tu opinión, claro, que pudiera afectarle ya al final, ya en la jornada electoral, esta enemistad que ya se está generando con los empresarios? Entonces, porque son los más poderosos, son pocos, pero tienen mucho poder, ¿qué tanto podría afectarle? Sí, 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 tienes toda la razón, son pocos, pero tienen el poder económico a la mano. Recordemos lo del pasado, cómo le fue precisamente al estar distanciado, estar peleado, y ha generado, ha empezado a generar mucha inquietud entre los propios hombres de negocios del país, el discurso que ha empezado a tomar en los últimos días, en las últimas semanas, ese video además que se transmitió en donde Paco Ignacio Taibo, una de sus gentes cercanas, habla de la posibilidad de expropiar empresas en el caso de que él sea presidente de la república y que llegaran empresarios y le dijeran, no, de esa manera no nos parece que se tienen que hacer los cambios, y él habla de la necesidad Paco Ignacio Taibo, aunque el propio López Obrador dijo, no, no vamos a confiscar nada, pues siempre existe la duda. ¿Qué tanto va a afectar? Esa es una muy buena pregunta, lo podremos ver hasta el próximo primero de julio, pero tienen toda la razón, tienen un poder enorme, los empresarios mueven a mucha gente, y pues yo creo que López Obrador tendrá, no creo que en estos momentos, pero tendrá que ir suavizando, que ir matizando un poco más el discurso, y dejar de estar haciendo estas acusaciones y estos señalamientos que los propios hombres de negocios consideran como ofensivos e insultantes, empresarios rapaces que se han beneficiado, y bueno, salieron varios a contar, uno de ellos Alejandro Ramírez de Sinépolis, me parece Sinépolis, y pues desmienten porque dice, bueno, nosotros ni siquiera le vendemos palomitas al gobierno, como para que nos hayamos beneficiado de ser empresarios a favor del gobierno, y que no quieran su llegada a la presidencia de la república. Tendría que ser más cauteloso, regresar a lo que había llevado en estas semanas de campaña, ¿no? Así es, le habían asesorado bien de mantenerse tranquilo, pero efectivamente creo que como dice el propio Ricardo Anaya en sus esposos de televisión, creo que a partir del debate se empezó a inquietar algunos señalamientos, y lo ha puesto incómodo, inquieto, y al estar inquieto por ser el puntero en las preferencias electorales, pues pone inquieto a un sector importante que incluso pudiera en un momento determinado de mantenerse este enfrentamiento, este disputa y de ganar López Obrador, incluso llevarse inversiones fuera de México, y esto generaría, sí, sin duda, una contracción de la economía, al cancelarse inversiones, al retirar empleos, en fin, que lo debe de pensar yo creo con un poquito más de serenidad, tomarse su amlotipina, o ¿cómo se llama? Su pastillita que se toma todos los días. Su tranquilizante. Sí, 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 porque sí, efectivamente, son un sector muy poderoso. Dirán algunos, cuenta con el poder del pueblo, pero en elecciones anteriores se ha visto que no ha sido suficiente. No es suficiente. ¿Verdad? Hay que estar pendientes entonces de... ¿Cómo? ¿De qué rumbo toman sus declaraciones? ¿Qué desenlace tiene este enfrentamiento? Desde luego que sí. Perfecto, Javier, pues muchas gracias. No, hombre, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. El comentario de Javier Pineda, y con esto vamos a hacer una pausa, regresamos. Manuel Hernández Vargas, desapareció en el municipio de Saltillo, Coahuila, el 28 de junio de 2011. José Martín Morales Galván, desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 23 de febrero de 2012. Ana Cire en Morelos, presenta su espectáculo denominado Libre. Con 27 años de trayectoria musical, esta cantautora española nos pondrá a cantar y a vivir una noche sin igual. Sábado 12 de mayo, 20 a 30 horas, Centro Cultural Teopanzolco, boletos en taquillas o en centroculturalteopanzolco.com Imagen Médica, líder en análisis de laboratorio e imaginología en Morelos. Instalaciones diseñadas para dar la mayor satisfacción a los pacientes. Uso de equipos de alta tecnología. Brindamos la posibilidad de realizar todos los estudios clínicos y de imagen en un solo lugar, con un diagnóstico certero y de calidad a un precio justo. Imagen Médica, calidad y calidez para tu salud. Desde la ciudad más bonita del mundo, este es el show de la tele. Con Ray Gárdenas. Friendo Ludwig. El show de los hijos. Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar. Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día. Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar, declarar. Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos. El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea. ¿Qué tal, Guillermo? Cuando te va a quedar la gusta en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años informando. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el gobernador del estado, Graco Ramírez, inauguró la jornada de las comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia, que reúne a comisionados de 22 estados del país y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el titular de la Auditoría Superior de la Federación. El evento fue encabezado por el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, el titular también de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares. Los objetivos de este encuentro fueron la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, la coordinación de esfuerzos para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información y protección de datos personales, diálogo y colaboración institucional e intergubernamental, entre otros. Yo quiero testimoniar que venimos a Morelos a trabajar por conciliar los modelos de entendimiento para que nuestros programas del Sistema Nacional de Transparencia surtan éxito. Hay una serie de proyectos y de programas que se han construido a lo largo de estos dos años que nos separan de la vigencia plena de la Ley General de Transparencia y de la apenas el punto de partida del año pasado de la Ley General de Protección de Datos Personales y hay enormes proyectos o proyectos de gran calado, especialmente la verificación vinculante que ya torna, que ayer inició en el caso del INAI, su ejercicio de calibraje para poder tener antes de noviembre resultados que permitan cualificar y dimensionar cómo los sujetos obligados de la Federación y los más de 8 mil sujetos obligados de todo el país, haciendo 9 mil casi en conjunto, están a la altura de poderse poner a la medida del ciudadano, de la mirada del ciudadano y poderle expresar cómo es que se cumple el rigor de la transparencia y el acceso a la información pública. Por su parte, el gobernador del Estado, Graco Ramírez, afirmó que la pluralidad política y el fortalecimiento de la democracia en México han permitido la construcción de instituciones autónomas sólidas que generan certeza jurídica y estabilidad económica. Puso como ejemplo al INE, al INEGI, INAI y la Auditoría Superior de la Federación, Coneval y el Banco de México, que en estricto apego a sus atribuciones legales y constitucionales, dijo, son un contrapeso. Y el Instituto Nacional de la Transparencia, que pareciera ocioso para algunos si se tiene la auditoría, si se tiene los órganos que regulan el gasto y el ejercicio, pero el derecho ciudadano a exigir transparencia y sujetos obligados a darla tiene una gran trascendencia porque rompe los espacios de opacidad y hace los contrapesos necesarios para que órganos públicos y ciudadanos tengan la garantía de la información y la transparencia. Y este es un debate. ¿Pero es necesario? Claro que es necesario. ¿Y el Sistema Nacional Anticorrupción es necesario? Claro que es necesario. ¿Y el Fiscal General es necesario con la autonomía? Claro que es necesario. En otros temas, como parte de la ampliación presupuestal 2018, el gobierno estatal informó que depositó 8.5 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana como parte de esta ampliación. Los recursos económicos fueron depositados por la Tesorería General del gobierno estatal el pasado miércoles, el 2 de mayo, a la cuenta que el INPEPAC tiene en la institución bancaria BBVA Bancomer. De esta manera, el Poder Ejecutivo ratificó su respeto al proceso electoral y a las tareas propias del INPEPAC. Los 8.5 millones de pesos, señalaron, se otorgaron para que el órgano electoral esté en condiciones de fortalecer el sistema de conteo rápido luego de los comicios a desarrollarse el próximo 1 de julio. Y la Secretaría de Educación en el Estado afirmó que va a vigilar que durante este proceso electoral no se han utilizado los planteles educativos para proselitismo, para la propaganda, las campañas electorales de los candidatos, pues aseguró debe cumplirse la ley. La titular de la Secretaría, Beatriz Ramírez Velásquez, informó que en los últimos días han sostenido reuniones con autoridades en materia electoral, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es decir, la FEPADE, también el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, y también el Instituto Nacional Electoral para la colaboración del sector educativo en este proceso. Sin embargo, pese a que se prestarán, como en cada jornada electoral, 417 planteles para la colocación de casillas, sentenció que deben apegarse a lo que la ley electoral establece y dijo que vigilarán que no sean utilizados para proselitismo de los candidatos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, pues apegarnos a lo que la ley electoral establece, de dedicarnos nada más a lo que nos toca, que es que se impartan las clases y que los niños puedan asistir y recibir sus clases exclusivamente. Nosotros tenemos que difundir y tenemos que dar información a los directores, a las directoras, de cuáles son, diríamos, estas limitaciones que tenemos y que tenemos que cuidar finalmente que las escuelas, los maestros, las maestras, pues nos aboquemos a lo que nos toca, que es ofrecer educación y ofrecer el servicio educativo. Efectivamente es el no poder usar, diríamos, las instalaciones o no poder estar, diríamos, haciendo algún tipo de proselitismo al interior de las comunidades escolares. A propósito de planteles educativos, hoy el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Víctor Manuel Escobar Lagunas, informó que será hasta el mes de diciembre próximo que se ha concluido y entregado el edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En entrevista informó que son cerca de 23 los planteles de la máxima casa de estudios que están siendo reconstruidos o rehabilitados por la Secretaría de Obras Públicas, entre ellos precisamente el edificio principal. Detalló que en este caso particular se encuentran en el proceso de excavación en donde se han encontrado un macizo rocoso, lo cual ha implicado un mayor tiempo del estimado en los trabajos. No obstante, afirmó que esta situación se tenía prevista debido al estudio de mecánica de suelo que se elaboró durante el inicio de la obra, por lo que la inversión y también el tiempo no se ha modificado y será en el mes de diciembre que podrá entregarse la obra. Nos encontramos con trabajos de excavación, encontramos un macizo rocoso y es lo que nos ha llevado un poquito más de tiempo, romper en piedra implica un rendimiento menor en cuanto avance que romper sobre otro tipo de material. Sí, bueno, de hecho continuamos avanzando en lo que es el habilitado de lo que es algunos elementos que vamos a tener en la cimentación de muros, zapatas y lo que es el edificio es un inmueble que va a estar constituido por una estructura, un bastidor de acero, de acero estructural y lo vamos a complementar con elementos de albañilerías y elementos no estructurales. Hablando de reconstrucción, hoy autoridades estatales integrantes del órgano Unidos por Morelos realizaron un recorrido por Tetelcingo para analizar y revisar el avance que se tiene en la reconstrucción. Durante la visita realizada en esta localidad, los coordinadores técnico y operativo del órgano Unidos por Morelos junto a los representantes de la Fundación Alejo Peralta constataron el avance con el cual cuentan las viviendas de 58 metros cuadrados que fueron construidas a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado. Yolanda Zárate aseguró que el resultado de la espera de tantos días se ve plasmado en su nueva vivienda. Por su parte, también algunos otros habitantes han señalado y han agradecido el apoyo brindado para la reconstrucción de sus casas, de casas de sus familiares, ya que desde que demolió la vivienda sus familiares han tenido que vivir en cuartos improvisados, en otros hogares prestados. Sin embargo, pues ya se tiene un avance en esta reconstrucción. En Tetelcingo, Unidos por Morelos y la Fundación Alejo Peralta tienen terminadas 5 viviendas y 4 más están por concluir con un costo de 160 mil pesos, 120 mil aportados desde el Estado y 40 mil potencializado por las fundaciones. Además, se trabaja con esta fundación en específico en la construcción de un total de 42 casas en distintos municipios de la entidad, mismas que no accedieron a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Fonden. Vamos a una nueva pausa. Regresamos. Nelson Iván Castro Barrera. Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila, el 30 de julio de 2011. Sergio Javier García Castillo. Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila, el 30 de julio de 2011. ¡Gracias! Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. En Morelos, 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por fumadores, fogatas mal apagadas, actividades agrícolas y por invasores que buscan adueñarse de zonas protegidas. Hashtag tú vigilas. Reporta al 01800 incendio o al 911 Secretaría de Desarrollo Sustentable. Anunciarte en ICI es tu mejor opción. Tenemos los mejores canales nacionales e internacionales para toda la familia. Lleva tu mensaje a nuestros más de 4.2 millones de suscriptores en más de 50 ciudades del país. Te aseguramos que, con nuestra perfecta segmentación de mercado, tu publicidad llegará a la audiencia que deseas. Llama al 01800 200 0310 y haz crecer tu negocio con ICI. Desde la ciudad más bonita del mundo, este es el show de la tele. Con Ray Gárdenas. ¡Frenda Ludwig! ¡El show de los hijos! Te invitamos a presenciar el partido de fútbol que se llevará a cabo este domingo 13 de mayo a las 12 del día en el Estadio General Emiliano Zapata, disputándose el partido bicampeones Selección Zapata contra bicampeones Pumas. Estarán figuras como el Piquín Fonseca, Marco Antonio el Picolín Palacios, Leandro Augusto, José Luis el Parejita López, Gerardo, el Jerry Galindo y muchas estrellas más. Ven y apoya a tu equipo favorito. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que a partir de la próxima semana van a implementar elementos de la Policía Morelos, rondines y retenes en las inmediaciones de la máxima casa de estudios para inhibir la delincuencia que ha afectado tanto a los estudiantes como a los propios trabajadores. En entrevista, el rector informó que durante varios meses han atravesado por situaciones críticas de inseguridad en donde los asaltos y los robos a trabajadores administrativos, a docentes, a los propios estudiantes, se incrementan de forma alarmante. Ante esto, se han tomado medidas preventivas, dijo con la Policía Federal y con la Comisión Estatal de Seguridad para inhibir la delincuencia, por lo que se acordó realizar recorridos y retenes en las inmediaciones del campus Chamilpa por parte de la Policía Morelos. Asimismo, se ha pedido a los estudiantes el uso de la tecnología como aplicaciones web para reportar cualquier incidente o hecho de delincuencia. Por otra parte, también informó que esta tarde algunas universidades del país, entre ellas la UAM, sostendrían un encuentro con los candidatos presidenciables para conocer de sus propuestas en materia de educación y también a quienes pedirán precisamente acciones concretas en materia financiera y de seguridad. Y nos hemos coordinado muy bien con la Comisión Estatal de Seguridad del Estado y hoy en la mañana, de hecho, tuvimos una reunión también con la Policía Federal aquí en las instalaciones del Emiliano Zapata y la idea es tomar todas las medidas preventivas para que ningún trabajador universitario, ningún estudiante, pues le suceda algo. La cuestión es hacer recorridos en los alrededores de la universidad por parte de la seguridad del Estado y que haya también especies de retenes, todas las medidas preventivas e incluso usando tecnología les están proponiendo a los jóvenes estudiantes que usen aplicaciones de sus celulares, si ven algo sospechoso que inmediatamente lo reporten y ya la policía acude inmediatamente. Entonces, esas medidas van a ser muy buenas, yo pienso. Hablando precisamente de este tema de seguridad, elementos de la Policía de Investigación Criminal de la zona metropolitana llevaron a cabo el aseguramiento de Dulce Carina, de 23 años de edad, acusada del delito de robo calificado. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero del año en curso, cuando dos personas se introdujeron a una tienda de conveniencia, a un oxo ubicado en la colonia Tulipanes de Cuernavaca y con un cuchillo amenazaron y sometieron al personal para despojarlos de dinero, también de mercancía. Tras lo cometido, se dieron a la fuga, logrando ser detenidos metros adelante y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, lo que derivó su vinculación al proceso, otorgándole la libertad a la hora detenida con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Al ser omisa de las medidas establecidas, Dulce Carina fue considerada sustraída de la acción penal, por lo que el juez de primera instancia de control y juicio oral concedió una orden de aprehensión para la imputada. Fue durante la mañana del miércoles cuando elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron dicha orden en contra de Dulce en la calle Tejalpa de la colonia Bugambilias, del municipio de Jutapec, motivo por el cual fue puesta a disposición de la autoridad requiriente para que resuelva su situación jurídica. Y la noche de ayer, elementos de la Policía Morelos detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en el municipio de Cuernavaca. Alrededor de las 9.50 de la noche, mientras circulaban sobre la calle Aguascalientes, esquina con calle Colima de la colonia Flores Magón, municipio de Cuernavaca, visualizaron a un hombre el cual viajaba a bordo de una motocicleta color rojo con negro con placas de circulación del estado, el cual manejaba de forma imprudente. Por tal motivo, procedieron a marcarle el alto. Los oficiales le solicitaron una revisión localizándole dos bolsitas de plástico, las cuales contenían vegetal verde con características similares a la marihuana, por lo que se realizó la detención de Luis Edgar, de 19 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Miguel Ángel Samaniego, desapareció en el municipio de Torreón, Coahuila, el 4 de abril de 2010. Juan Manuel García Cinesio, desapareció en el municipio de Torreón, Coahuila, el 4 de abril de 2010. Anunciarte en ICI es tu mejor opción. Tenemos los mejores canales nacionales e internacionales para toda la familia. Lleva tu mensaje a nuestros más de 4.2 millones de suscriptores en más de 50 ciudades del país. Te aseguramos que, con nuestra perfecta segmentación de mercado, tu publicidad llegará a la audiencia que deseas. Llama al 01800-200310 y haz crecer tu negocio con ICI. Porque yo voy a declarar, 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 pero no quiero irme a formar, a formar, a formar. Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito, yo voy a declarar. Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar. Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día. Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar, declarar. Extreme Zone Racing Shop, ahora en Cuernavaca. Todo para tu moto. Accesorios, aditivos y motos multimarca. La mayor variedad en el estado y los mejores precios. Aceptamos tarjetas de crédito. Búscanos en redes sociales. Llama 404-1723. Extreme Zone Racing Shop. Ya estamos en Cuernavaca. Ana Cire en Morelos, presenta su espectáculo denominado Libre. Con 27 años de trayectoria musical, esta cantautora española nos pondrá a cantar y a vivir una noche sin igual. Sábado 12 de mayo, 20.30 horas. Centro Cultural Teopanzolco. Boletos en taquillas o en centroculturalteopanzolco.com Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos. El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea. ¿Qué tal, Guillermo? Cuando te va a quedar la gusta en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años informando. Gracias por continuar con nosotros. Y ante la presencia de lluvias en la entidad morelense, la Secretaría de Salud ha hecho el llamado a la población para eliminar de sus hogares cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criadero del mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika. La dependencia recordó que para eliminar estos criaderos de mosquito es necesario desechar las llantas, también cubetas, ollas o cualquier depósito que ya no se utilice, lavar de manera frecuente las piletas, los tinacos, cisternas y bebederos de animales, tapar todo recipiente en el que se pueda almacenar agua, voltear cubetas, tambos, tinas, macetas, así como todo objeto que pueda ser posible criadero. Cambiar también el agua de los floreros y de bebederos de mascota a menudo. La manera más eficaz de prevenir estos padecimientos es mantener de manera permanente estas acciones de saneamiento básico dentro del hogar y también fuera de este, así como fomentar el autocuidado de la salud. La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año únicamente se ha confirmado un caso de dengue en el municipio de Tlaltizapán y otro de zika en Miacatlán. No obstante, hicieron hincapié en la importancia de no bajar la guardia, poner en práctica y promover entre familiares, amigos y vecinos precisamente estas recomendaciones. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a utilizar manga larga, pantalón y repelente, colocar también mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar pabellones, asimismo evitar la automedicación ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, cabeza, salpullido en el cuerpo o conjuntivitis y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Otro llamado que hacen las autoridades de salud es a prevenir infecciones a través del lavado de manos. Ante la prevalencia precisamente de esta serie de infecciones causadas por microorganismos, es necesario entre la población un lavado de manos frecuente con agua y jabón o utilizar en su caso gel con base de alcohol. Lisette Peralta Vicario, quien es enfermera del IMSS Morelos, indicó que un adecuado lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias en la población. En este sentido, recomendó utilizar durante el lavado de manos y agua jabón de manera constante, por lo menos durante 40 segundos, para evitar enfermedades gastrointestinales. Comentó Peralta Vicario que un lavado de manos únicamente con agua no funciona porque esto no elimina las bacterias. Lo ideal, dijo, es hacerlo con agua y jabón. Mencionó que el uso de gel con base en alcohol se recomienda únicamente cuando visiblemente las manos de las personas no están sucias, pero no más de cinco ocasiones. Al respecto, advirtió que el lavado de manos no solo es después de ir al baño o de comer, sino después de saludar, de manipular artículos como teléfonos o computadoras. Finalmente, Lisette Peralta advirtió que para tener un mejor lavado de manos es necesario tener las uñas cortas, retirar todo accesorio como pulseras, relojes y anillos. Y siempre agradecemos que nos haga llegar sus denuncias, sus quejas a la línea que tenemos abierta para todos ustedes a través de WhatsApp y vamos a darle lectura a algunas de estas denuncias. Y lo que usted tiene en pantalla son imágenes que nos ha hecho llegar Enrique, quien reportó este vehículo que siempre está estacionado sobre Callejón Tepetates y así lo indican estas fotografías. No tiene placas y obstruye el paso para los que caminamos hacia la iglesia de Tepetates. Es la denuncia que nos ha reportado a través de la línea de WhatsApp el señor Enrique, por supuesto, nos ha proporcionado estas fotografías, las cuales agradecemos haciendo esta denuncia para reportar esta unidad que estorba, que diariamente pues realiza esta actividad, se estaciona y no permite el paso de peatones, el paso también de algunos otros vehículos por la zona. Otra denuncia más que nos han hecho llegar hace algunos minutos a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Cable Noticias de Morelos, señalan que desde hace dos días no cuentan con el servicio de agua potable en la colonia Centro de Cuernavaca y hacen además los vecinos de esta zona una advertencia. Señalan que si no llega en el transcurso de esta noche, mañana estarían cerrando la calle Leandro Valle, por supuesto, también del centro de Cuernavaca para a toda la ciudadanía buscar vías alternas. No se sabe aún si fue ya restablecido este servicio de agua potable. Por supuesto, daremos atención en caso de que por la noche, en estas próximas horas, no se restablezca el servicio, no doten del vital líquido a los vecinos de la colonia Centro de Cuernavaca. Mañana, posiblemente desde muy temprano, estarían ya realizando este bloqueo, el cierre de la calle Leandro Valle en el centro de la ciudad. Y todo el equipo de profesionales que hacen posible este espacio informativo le agradecen, por supuesto, el favor de su atención. Les recuerdo que mi compañero Salvador Valoralla lo espera mañana en la edición nocturna de este espacio en punto de las 9 de la noche y yo lo veo a las 5 de la tarde mañana aquí en Cable Noticias de Morelos. Gracias por ver el video.